hoy que es junio que nena junio que junio 16 vamos a ver rocinetes el que espérate para ver bueno uno que maneje el grupo vaya uno de un baroncito y las dos niñas no 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 No, la nena va en el poni, Junior. La nena va en el poni. Un grupo, un grupo. Un grupo, un grupo. Junior, uno que no es de una sola, no vamos a matar solo. ¿Eso es el que sabe, Junior? Aló. Espérate, mi me siento. Márcame de nuevo, que estoy aquí ocupado. Me va a vivir, eh. Hasta la van ahí, Juanín, que no se ve. ¿Eso no sabe montar acá? ¡Eso! Que pase a Junior y que mande un y que yo... ¡Oh, Juan! Pero bájate tú para que te suba la nena y tú te llevas el otro combo. No, no, vengan. Yo me voy a bajar. Yo me lo 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 voy a bajar, yo me lo voy a bajar. ¿A dónde está José? No, para qué... No, para qué, pues... el que sepa balance ahí a la rienda la rienda del dominio pero las pelas también nos faltan ojos de espíritu aventurero aseguró que la cita el novio en el cementerio allá van es que ya sola uno se cae y se aporrea y éste está los jinetes que están en el colegio los monos esos te lo tuercen y te lo meten por el hopu los mismos te lo arrancan de la mano y te lo meten por el hopu ah bueno y